La Audiencia Nacional, queridos amigos, planifica con Francia investigar el espionaje con Pegasus a Sánchez con información de Israel. Así se detalla en el auto de reapertura de la causa del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional. La Audiencia planifica con Francia investigar el espionaje con el programa Pegasus al teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gracias a información procedente de Israel, concretamente de la empresa NSO Group, creadora del programa ESPIA, el titular del juzgado central de instrucción número 4, acordaba la semana pasada la reapertura de esta causa donde se investiga la intervención con este programa informático en los dispositivos móviles de los ministros de Defensa Interior, Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande Marlasca y Luis Planas, respectivamente. Bueno, y ya saben que al presidente y a su señora esposa, esta que dicen que somos todos una panda machistas, que lo que queríamos era que la esposa se quedara en casa. Hombre, entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, si las hace mal que las haga en su casa y no en la casa de todos, digo. Bueno, Pegasus, muchos pensábamos que esos cinco días era la causa. Además, cronológicamente, ya está negando la mayor Bermejo, o sea, la tiene toma conmigo, venga a discutírmelo todo. Dime que me dices que me opongo, así es el hombre tranquilo. Cronológicamente, si lo pensáis, o sea, era inmaculado, o sea, absolutamente todo cuadraba, que era un alto... El chaval, estate tranquilito, que te has ido de madre, porque todo cuadraba, y aparentemente no. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Bueno, esto acaba de empezar también. Sí, sí, claro, pues se lo contamos, porque aquí contamos todo antes de que empiece. En alguna noticia ha salido que los datos que le manda Francia al juez español, el juez español no lo había pedido, o sea, lo cual es increíble, o sea, el juez francés le manda al juez español y dice, oiga, he averiguado esto, con usted también se lo mando. O sea, que yo creo que alguien le está moviendo el tema desde fuera de España, para que nos enteremos aquí de qué va el percal. Y es posible que eso sea también la puntilla, es posible, pero de momento no ha sido. Yo creo que lo de Pegasus, que es un tema absolutamente real, me han cogido información confidencial y, hombre, viendo un poco los socios que tiene y lo que tiene en casa también el presidente del gobierno, pues evidentemente habrán cogido información muy delicada como para hacer chantaje. Ahora, ese chantaje, ¿quién lo va a hacer? El que ha pillado la información. ¿Qué objetivo va a tener? No tengo ni idea. Pero lo que sí que estoy convencido es que no lo hará tanto por ir en contra de Pedro Sánchez como desgraciadamente por ir en contra de España. Entonces, no sé muy bien, no sé muy bien qué es lo... O sea, estoy convencido, es por lo que digo, que lo que tiene en casa, es decir, hay una demanda de corrupción de la mujer, que evidentemente la mujer y él tienen bienes gananciales, supongo. Son temas muy delicados. Hemos entregado al Sáhara... Pero lo que quiero decir es que yo no me fío de ninguna potencia extranjera que nos haya despiado. Desgraciadamente este hombre es ruin, es mentiroso, es una persona que quiere implantar una dictadura, clarísimamente. Pero el que ha captado esa información es otro país que no sé qué intenciones tendrá. Ahora, supongo, supongo que no es siempre el bien de España, tendrá alguna intención. Pero ¿sabe quién era el otro paladine palestino de la Unión Europea? El primer ministro de Irlanda. ¿Y sabe qué le ha pasado? Ha dimitido. Bueno, pues aquí en este no dimite. Bueno, pero es curioso, ¿eh? Los dos paladines del Estado palestino de la Unión Europea, uno el amor a la mujer y me siento impotente para defenderla, y el otro el irlandés y el irlandés ha dimitido. Sí, pero quiero decir que a lo mejor a Israel le interesa más como socio marruecos, desgraciadamente que España, y Marruecos es enemigo de España, tal cual lo digo. Es verdad que la cronología te puede llevar a eso, pero hay dos piezas del puzzle que no encajan. Y no es fácil encontrar esas piezas, ¿vale? La primera es saber qué es el Pegasus, este de la narice. El Pegasus, es verdad, es un software que desarrolla una empresa en ese agua, que es israelí, que curiosamente ya la mayoría de su capital ya no es israelí, es británico, ojo, pero que sí que tiene la acción de oro el gobierno israelí, es decir, el gobierno israelí es el que le da permiso para decir a quién puede vender eso y a quién no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el que ha usado ese software contra Sánchez y su gobierno, tuvo el permiso de venta del gobierno en la ley. Le han hackeado el teléfonito. Y entonces la empresa NSO puede saber cuál de sus clientes ha hackeado el teléfono del gobierno español. Eso lo puede saber. Lo que no puede saber es qué información han obtenido. ¿Qué hay en esos 3 gigas o 6 gigas de Marlaska? Eso es. Entonces, eso no lo puede saber. Si Francia sabe algo, o parece que sabe, es porque o bien sabe quién es el cliente que... No, no, perdón, perdón. O Francia se ha enterado de quién es el cliente, por la razón que sea, porque el cliente se lo ha dicho, porque el otro le ha dicho que se lo ha dicho, otro se lo ha... ¿Vale? O le ha llegado a Francia la información de los teléfonos de nuestro gobierno. Son varias hipótesis. Pero lo que estoy seguro, al 99,9%, porque aquí ya nunca se sabe, es que NSO e Israel no le van a decir ni a Francia ni a España quién es el cliente que ha hackeado el teléfono de los miembros del gobierno de España. Por una esencia razón. Porque la base de ese producto es la confidencialidad. Y eso no se va a quebrar. Y te digo más. Pero si el contenido, ¿no? Bermejo. No, el contenido, insisto, se lo dará el que lo haya obtenido. Ese cliente que te digo, si quiere, compartirá, venderá, sobornará, lo que sea. Y hay otra cosa más. Si ustedes rebuscan en la historia de Israel, el último siglo, y el Partido Socialista, verán que precisamente no han tenido malas relaciones. Más bien, todo lo contrario. Hasta ahora, ¿eh? Hablo del Partido Socialista. No hablo de Pedro Sánchez. No, ya, ya. Del Partido Sánchez. Que no tiene nada que ver el Partido Socialista con Pedro Sánchez. De hecho, los más ancianos del lugar, o los históricos, o las personas que verdaderamente llevaron lejos las siglas, naturalmente consideran que Pedro Sánchez, Margarita Shilgu, esta cosa afectada, histérica, está terminando con el PSOE. Pero yo creo que la unión, o la unión, o la, estratégicamente, la coincidencia que había entre el PSOE e Israel era con el Partido Laborista israelita, ¿eh? Pero ahora los que están son la derecha en Israel, ¿eh? O sea, Netanyahu no es un líder del Partido Laborista que era el socio, podemos decir, el internacional socialista del PSOE. Ahora lo que hay es un gobierno de concentración liderado por un derechista y el Partido Laborista no es lo que era ya, ¿eh? No tiene el poder que tuvo en la época de Felipe González cuando Simón Pérez era su, podría decir, su comilitón. Ahora eso ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora lo que hay allí no es socialismo el que manda, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué sucede en cualquier caso. Volvemos sobre el asunto Pegasus, que la gran mayoría, la verdad, supongo que ustedes también pensaban que todo coincidía, cronológicamente era impecable y parecía que el hombre que Pedro Sánchez cogía las de Villadiego porque, en fin, se temía lo peor. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El otro asunto es el de su señora esposa, que él y sus palmeros están convencidos de que todos son bulos. Ja, ja, ja. Por cierto, les voy a contar cosas del hermano. O sea, esto es flagrante. O sea, esto es verdaderamente, no sé si no es porque es trágico, de verdad que sería cómico, ¿eh? Pero esperen. Solicitar al juez las llamadas telefónicas de Begoña Gómez con el gobierno de Marruecos con barrabés, que no me pregunten por qué a mí esto me suena a barrabás y me confundo continuamente. Ahora no me he confundido, pero suele pasarme. Barrabés o barrabás. Aldama o Hidalgo. El sindicato Manos Limpias ha solicitado al juez que investiga el caso de Begoña Gómez la lista de las llamadas telefónicas mantenidas por la esposa del presidente del gobierno. Bueno, el titular del juzgado, Juan Carlos Peinado, del juzgado de instrucción número 41, abrió diligencias, recuerdan, ¿verdad? La semana pasada para investigar a la señora del presi por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Bueno, él ya ha dejado claro en la prensa internacional que no es presunta de nada. Lo dice él, no lo digo yo. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la investigación en apenas 24 horas presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid sin esperar el inicio de la instrucción. Bueno, ¿qué puede significar todo esto? Porque, bueno, no sé, comprenderemos, ¿verdad?, que la denuncia, otra cosa es la querella de acte oír, pero, es decir, que la denuncia de manos libres, de manos limpias, perdón, sí, sí, estupendo, pero oiga, la verdad es que, jo, qué chapuza, por favor. No, pero la querella está muy bien, ¿eh? La querella está muy bien. Ya, ya, pero vamos, la denuncia, ¿qué quieren que les diga? Hombre, no tiene un departamento de prensa, alguien en el sindicato, pero vamos, que estupendo, porque lo tendría que haber hecho la oposición y la oposición se sigue fumando un puro, es decir, que manos limpias lo ha hecho Chapucero, con la mano en el corazón, sí, pero oye, lo ha hecho. Bueno, Chapucero fue el que llevó a Urdangarín y a la Infanta, ¿eh?, fueron los mismos. Recuerdo perfectamente ese caso, no puedes llegar a imaginar de qué manera y datos te daré para saber hasta qué punto conozco ese caso de primerísima mano. Bueno, efectivamente, entonces no se le llamaba de ultraderecha. Yo estoy, a lo que me estoy refiriendo es que no se puede hacer una denuncia, ya no voy a hablar de recortes de periódico, porque naturalmente eso lo dicen esos estúpidos, porque al final detrás de los recortes de periódicos hay investigación periodística. No, lo que le puede presentar es una, justamente, una de ellas, se sabía que era un bulo, se sabía que era una estupidez, se sabía que habían confundido el nombre de Begoña Gómez en Cantabria por una estelera que había recibido no sé qué dinero. Hombre, ¿no tienen a alguien que antes de formalizar la denuncia se lo lea? Por Dios bendito. Pero vamos, insisto, Manes Limpia, muy agradecida. Que oye, otros no lo han hecho y ustedes sí, pero me parece una chapuza. Y conozco perfectamente cómo sentaron a la Infanta en un barrio. Y más casos, por supuesto, conozco perfectamente a Manes Limpias. Bueno, yo creo que, o sea, yo escuchando el anuncio de los servicios que prestaba la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, directamente cuando lo vi dije, hombre, esto es inadmisible, o sea, esto es un conflicto de intereses absoluto, infumable. O sea, esto en cualquier empresa inmediatamente es la dimisión. De hecho, la española mujer vicepresidente del gobierno británico me habrían quemado un trafalgar, ha dicho en una entrevista. Así lo dijo, tremenda. Vamos a buscar el análisis de Fernando Paz sobre esta circunstancia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, María José. ¿Qué tal? Fenomenal. Como siempre, feliz de escucharte. Cuéntanos qué impresión tienes sobre esta noticia, qué puede dar de sí. Bueno, mira, yo creo que hay una cosa aquí que se está diciendo, Lilo, de lo que estabais comentando, que es verdad que han cometido un error en la presentación de la denuncia. Hay que decir una denuncia que no ha presentado ni el Ministerio Público, ni la oposición, ni absolutamente nadie. Entonces, yo, vamos, no tengo absolutamente ningún vínculo, cero vínculos con manos limpias, pero tengo que decir en honor a la verdad que, en general, de lo que se le ha acusado por parte del equipo de opinión sincronizada, ya habitual en las televisiones generalistas, los carmelos, encinas, las anas, pardo de vera y demás, de lo que se le acusa es de hacer corta pega. Básicamente esta es la cuestión. Y me gustaría recordar aquí que esta misma semana el partido del Rey del Bulo ha presentado una denuncia en el tema de Villarejo justamente con recortes del diario El País. Simplemente por... No, no, pero Fernando, discúlpame, es que cuando hablamos de recortes de prensa o cuando hablamos de cortar y pegar, es que detrás de una noticia hay información, hay una investigación. Otra cosa es si les parece bien, les parece malo, les parece regular. Pero naturalmente que detrás de ese enlace hay un trabajo periodístico, hay un trabajo de investigación y hay un trabajo de información. Así que para la panda cutres que hablan de recortes de prensa, esta es la respuesta. En mi caso, y lo que digo es que en una situación tan complicada como la que tenemos, oiga usted, ese es un error garrafal y lo lamento porque hay algunos que no necesitan mucha más gasolina y me parece lamentable. Me parece vergonzoso. Y me parece una chapeza. Y así me expresa. Completamente, pero que hay que subrayar eso, es decir, que se han hecho en muchas ocasiones. Por otro lado, vamos a ver, cualquier ciudadano, y no porque lo diga la Constitución, que ya no conozco la difusión de baba cada vez que se habla de la Constitución, no, no hace falta. Es decir, desde siempre cualquier persona que tenga noticia de la comisión de un delito tiene el deber de denunciarlo. No tiene la posibilidad ni tiene el derecho. Tiene el deber de denunciarlo. Y esto es lo que ha hecho Manos Limpias, poner en manos de juez una serie de informaciones que se han publicado y que dan lugar, en mi opinión, dado el punto en el que estamos, a dos cosas. Es difícil que se puedan desenlazar de otra manera. O los que publican esto se sientan en el banquillo, o el rey del bulo y su mujer se sientan en el banquillo. No va a caber otra. La imputación de los delitos, o sea, los delitos son graves. ¿Por qué el juez abre diligencias? Porque a raíz del testimonio del delito que aporta Manos Limpias a través de esas publicaciones, que efectivamente están respaldadas, como bien dices, por un trabajo periodístico profesional, a tenor de eso lo que dice, hombre, aquí hay algo más que indicios de delitos, que son delitos muy graves y muy serios. Y, en consecuencia, el juez admite la apertura de diligencias, que es algo que, por otro lado, como digo, el exfiscal Jiménez Villarejo, por cierto, no creo que pueda ser motejado de reaccionario, digo, siempre y continuamente a lo que animaba era a que, cuando se tuviera esa noticia de la comisión de delito, fuera por el medio que fuera, se denunciase. Bueno, ahora se ha hecho y, precisamente, los de su cuerda ponen el grito en el cielo. Aquí lo que hay es una creciente oleada de informaciones que ha sido completada en las últimas horas por los denunciantes, recordémoslo, al orientar al juez sobre la dirección en la que tienen que ir. Al hablar de las llamadas, como tú has dicho antes, de Barrabés, en las relaciones con Víctor Aldama, por supuesto con Hidalgo, con la SEPI... ¿Con el gobierno de Marruecos? Es que esto es fundamental. Es que esa es la clave, María José. Es que ahí es donde se ha tocado un hueso. Esa es la clave. Hay unas relaciones con Marruecos, desde hace mucho tiempo, en España, por parte de la élite mediática, financiera, política, no solamente en España. En Francia sucede tres cuartos de lo mismo. Y no hace muchos años, en un programa que dirigía Éric Itzemu, que luego se presentó en las últimas presidenciales francesas, si recordamos, bueno, pues en ese programa una destacada expolítica francesa señalaba en público a esos personajes franceses conniventes con el reino de Marruecos, abundantemente regados por el reino de Marruecos. Bueno, en España eso lleva pasando exactamente igual desde los años 60. Hay una élite política, financiera y mediática, abundantemente regada con ese dinero. Y te daré, te pondré un ejemplo. Mira, hace muy poco, hace unos meses, el Gobierno desmanteló una unidad de la Guardia Civil en el Estrecho que remitía información a Marlaska, el ministro Marlaska, en fin, el que se ha comprado un casoplón en el escorial a Tocateja. Bueno, pues ese desmantela la unidad de la Guardia Civil. Era una unidad creada, es proceso, para investigar todo lo que sucedía en el Estrecho. Y lo hace, desmantela la unidad, después de que ésta le remite al Ministerio de Interior un informe abundante y prolijo donde dice, en fin, argumenta sobradamente que el problema del narcotráfico en el Estrecho es de imposible resolución porque detrás de él están las fuerzas vivas, el ejército y la policía marroquí. Resulta que el Mazdén, la corte de Mohamed VI, lo sabe todo el mundo, se financia con el dinero del narcotráfico. Marrocos es el primer productor mundial de hachís y a raíz de la introducción a través de España del circuito de hachís naturalmente viene el resto de drogas por detrás aprovechando todo eso, la heroína, la cocaína, etc. Bueno, la denuncia de esa situación ha provocado, ha producido el desmantelamiento de esa unidad de la Guardia Civil. ¿Qué teme Sánchez? Pues en mi opinión, desde luego, que se desvelen una serie de connivencias de las altas esferas españolas que pueden salpicar altísimo con la corte de Mohamed VI, con el Mazdén y con la financiación del narcotráfico. Yo al respecto no tengo ninguna duda y lo he dicho en público en varias ocasiones. La oligarquía española, la élite española, está comprada por marruecos y trabaja a favor de los intereses marroquíes. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ni estoy, en fin, dando una opinión extremista, ni sesgada, ni nada parecido. Al contrario, estoy siendo muy comedido en la expresión de lo que realmente pienso. Pues fíjate, Fernando, que al hilo de tus palabras, naturalmente seré enormemente comedida. Y apenas diré nada, una publicación francesa que nos llegó hace relativamente poco tiempo. Es que, precisamente, se unían los cabos, pero a través del narcotráfico. Claro, es que es a través del narcotráfico. Publicación francesa, una revista francesa. Absolutamente. Pero bueno, esta no podemos, naturalmente, hasta que se pueda. No, no, pero es que tenemos, por ejemplo, la política española en materia migratoria. Pero si es que el pacto de Marrakech de noviembre de 2018, si es que está todo absolutamente atado. Y además bien atado. Fernando, querido, nos quedamos sin tiempo. Déjame decirte que no me ha podido gustar más tu expresión de infusión de baba. Ah. Perdón, es soberbia. Por favor, piénselo. Infusión de baba. O sea, ¿cuántas veces no veremos? Bueno, en el comité del PSOE, ahí había para aburrir infusión de baba, ¿no, Fernando Paz? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Querido, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Igualmente. Enormemente interesante ese punto en el que nos dejas y sobre el que vamos a seguir debatiendo, reflexionando, hablando, comentando. Llámalo como quieras. Muy buen fin de semana, querido. Igualmente, María José. Gracias. Gracias. Bueno, aquí lo que está diciendo, también es curioso que se haya desmantelado la unidad de la Guardia Civil de persecución del narcotráfico en el estrecho, ¿no? Y que los medios que tiene la Guardia Civil, pues es una toy sarás en contra de… es todo curioso. Gracias, el teléfono hackeado de Marlaska. Marlaska, ministro de Interior. Y por si hay alguien que está por uvas, el ministro de Interior es el que se encarga de frenar, ¿verdad? No vaya a ser que terminemos con el narcotráfico de Marruecos. Muchas cosas, muchas cosas que se unen y que es curioso, ¿no? Porque cuando tú desmantelas una unidad que persigue el narcotráfico, será para creer una unidad mejor. Y lo que haces es desmantelar. Vamos rápidamente con más asuntos que preocupan al presidente del gobierno. Bueno, el Africa Center de Begoña Gómez logró un pacto estable en Ghana, mientras Sánchez replanteaba las ayudas al país. Miren, el documento que hoy publica Libertad Digital refleja la comunicación oficial por la Universidad de Ghana de la firma de su MOU, Memorando de Entendimiento, o por sus siglas en inglés, Memorandum of Understanding, en el Instituto de Empresas, ¿recuerdan? Gracias a la contribución decisiva del Africa Center que dirigía, por esas fechas, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. El documento, fíjense, señores, es del 8 de abril del año 2019. Begoña Gómez viajó a Ghana pocos meses después, en noviembre del mismo año 2019. Y fíjense, ya en esas fechas planteó proyectos que, meses más tarde, serían incluidos en las ayudas al país africano por el gobierno de Pedro Sánchez. A ver, tengo más cosas, pero contribución decisiva del Africa Center, que voy a insistir, dirigía la mujer del presidente, que no tendría que estar en Marruecos, no tendría que estar en ningún lado. Bueno, toda esa noticia de que son escandalosas por sí mismo, y además son tantas que son indefendibles. Realmente, ahora mismo en Portugal están pidiendo la cabeza del presidente de la República, nada menos del presidente de la República, porque intercedió en favor de unas gemelas luso-brasileñas que estaban de tránsito en Lisboa y que necesitaban de una medicina muy cara, que creo que valía un millón de euros, no sé cuánto. Y entonces eran amigas de su hijo y el presidente intercedió para que las ayudasen y tal. Y la inspección de la Seguridad Social de Portugal, en un informe que hace, menciona la actuación, podemos decir, irregular del presidente de la República. Y están pidiendo la cabeza del presidente de la República. Por algo tan mínimo como eso, o sea, aquí, la transparencia tenía que ser en el ámbito público absoluta. Tenía ya que haber dejado toda su actividad en ese sector y haberse disculpado, y el presidente excusado, haber dicho algo. Pero además, mire... En vez de pedir la cabeza de lo que lo denuncia, ¿no? Y una cosa es lo que ya sabemos todos, pero una que tiene cierto contacto con todo el lobby de emprendimiento en España, hacía muchísimo tiempo. O sea, hay personas que dedican su vida a trabajar en el emprendimiento, a formar a la gente, a los futuros empresarios en el emprendimiento, a buscar financiación, yo conozco a muchas personas, se dejan la vida, y yo ya recuerdo hace muchísimo tiempo que me decían, claro, me dijo, sí, es que esto no hay quien... es que está la presidenta del gobierno. Pero sobre todo, además... Esto hace años ya, ¿eh? Pero si es que además no es una actividad en la que digas, antes de ser la mujer del presidente del gobierno... No, no, pues se dio a 2018. ...se dedicase a eso. No. Y de una manera brillante, porque ya tenía... No, 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 es que precisamente inicia su actividad cuando es... Dos meses más tarde, se lo voy a decir, es en julio de 2018, ¿no?, cuando Rajoy permitió, ¿verdad?, que este equipo... Sí, sí, si Rajoy no lo hubiera permitido, si Rivera hubiera hecho... En fin, si la gente hubiera sido servidores de España, nosotros no estaríamos en estas, pero bueno, en fin, el pasado es pasado y no vamos a ganar nada. La moción de censura fue en julio de 2018, no me equivoco, ¿verdad?, junio, perdón. Vale, y pues la individua comienza su brillante carrera en todo esto en septiembre de 2018. Bueno, había trabajado antes, ¿no?, en el negocio del padre, había trabajado, ¿no? Pero no en este negocio. Pero no en este negocio. Yo no sé, a ver, a mí que alguien trabaje en la empresa de su padre, aunque sea en Puticlub, me parece estupendo. Yo soy muy dada a la empresa familiar. Dicen que fue contable de Puticlub, no lo tengo ni idea. Si lo fue, oye, pues bien decente y bien moral. Hombre, a mí me parece poco digno para la mujer, ¿no?, la actividad de... Pero es que no era la mujer de Sánchez, era la hija de Sabiñani, ¿cómo se llama el padre? Lo quiero decir por la incoherencia en la que vive toda esta gente, porque habla de la dignidad de la mujer y resulta que el negocio familiar, bueno, pues es este tipo de historias. El caso es que, a lo que voy, es que hay una fundada sospecha social. Independientemente de las querellas que pongan los limpios o activos, hay una fundada sospecha social, porque al final dices, mire, una mujer que no se ha dedicado a eso y se dedica justo después de que es la mujer de... O sea, también la incoherencia, ¿no?, porque no es que la mujer valga porque sí, sino vale en la medida en que el marido es presidente del gobierno. Y, hombre, evidentemente, una persona que además no habla inglés, se va o francés, que es área de influencia África, pues es sobre todo francés o inglés, pero no habla esos idiomas y se dedica a eso con éxito. En fin, es que parece que anda como un pato, tiene plumas de pato, pico de pato y hace cua, cua, cua. A ver si va a ser un pato. Igual el pato. Pero aquí el tema es, ¿por qué entran al trapo las organizaciones que la admiten? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, el Instituto de Empresa, de crear una plaza ad hoc para esta persona? Yo, personalmente, si soy el dueño de esa organización, le dije, no, vamos, ni me lo planteo. ¿Por qué necesidad tengo yo? Esto con el prestigio que tiene esta escuela, que es una de las más importantes del mundo, ¿no? Bueno, luego la Universidad Complutense. ¿Qué necesidad tiene la Universidad Complutense? Que es un órgano autónomo, que los que trabajan ahí son funcionarios y ni Dios que los mueva de ahí. Y además, si dependen de alguien, dependen de la regionalidad, más que del Estado, es decir, la comunidad autónoma es la que le da el dinero, ¿no? Como los juzgados. Como los juzgados. Pues, ¿qué narices tienen que entrar al trapo esta gente en crearle puestos a esta persona? Siendo quien es, que a lo mejor es muy brillante, pero es que es el cónyuge de la persona que preside el gobierno. Eso es así. Entonces, ¿a qué se prestan? Y esta semana hemos sabido que Villarejo y los señores del PP hace 10 años, va a ser, pues planeaban espiar y grabar y no sé qué para demostrar que el suegro de Sánchez regentaba saunas gays y que el cuñado de la... su cuñado, el hermano de... ¿El cuñado de Villarejo? No, el de su mujer, su cuñado, el hermano de... El hermano de Begoña Gómez. De Begoña era homosexual y querían sacar todo eso antes de las elecciones cuando fueran para matar políticamente a Sánchez. Joder, es que eso hay grabados, que ha salido esta semana, Villarejo y unos señores del PP que estaban en el Ministerio del Interior entonces, el clan este de... Ahí ya se hablaban de menores y de chaperos marroquíes, ¿eh? O sea, tú te crees que... pero, y vuelvo a lo de antes, ¿con esta chusma y en nombre de España y de la patria nos va a salvar la patria? Virgen Santísima. No voten a esa chusma, hombre, no la voten. Por Dios, suscribo la palabra. Yo sinceramente vuelvo a lo mismo, o sea, la fundada sospecha social de, por ejemplo, el caso, no solo el caso Coldo, sino este, el Berni, el caso Berni, que era diputado... Que ya parece que está perdido en la noche de los tiempos, o sea... Pero que prohibieron a la policía, a la Guardia Civil en concreto, entrar en el despacho, en el Congreso de los Diputados... Lugar sagrado. ...y dio tiempo, pues claro, a eliminar absolutamente todo tipo de documentación. Es decir, la fundada sospecha social es que el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, que tiene como socios a ETA y a H. Bildu, pues se dedica a, bueno, a cosas que son muy sospechosas, muy sospechosas y que claramente hay que investigar. Y si lo que quiere es acabar con la libertad de expresión y con la libertad de los jueces para investigar lo que tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, pero evidentemente hay que juzgarlo de corrupción, pues hombre, iríamos camino de una dictadura. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. ¿Me permiten, por favor, que sigamos con Sánchez y familia? Porque vamos con el hermano, no con el hermano que nos ha contado Bermejo, que es el cuñado de Sánchez. Ese que presuntamente, Villarejo, dice que es homosexual y en esas conversaciones en las que presuntamente, según algunas informaciones, todo muy presunto, había menores y chaperos marroquíes. No, vamos con el hermano ahora, con el hermano del presidente. Miren, el hermano duplicó la aportación, Sánchez duplicó la aportación al Teatro Real, tras firmar un convenio para impulsar a su hermano. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, publicó desde 2019, publica las aportaciones de la Fundación. A ver, Azagra fue nombrado en 2017 coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de cultura de la Diputación de Badajoz, un puesto de nueva creación para el que fue elegido entre 11 aspirantes. El nombramiento resultó muy polémico, con acusaciones de enchufismo por parte de la oposición, incluso desde Podemos. El fichaje se produjo apenas unos días después de que Sánchez lograse vencer en primarias, recuerdan, a Susana Díaz y alcanzar la Secretaría General del PSOE, como para que se nos olvide aquella gesta. Actualmente, el hermano de Pedro Sánchez, ya saben que es jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz, un cargo por el que cobra 55.000 euros al mes. En 2018 se creó el programa Ópera Joven. Un año después, el Teatro Real y la Diputación Socialista de Badajoz suscribieron un convenio de colaboración para reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural de forma conjunta. Esta colaboración implicaba especialmente el programa de Ópera Joven en manos de Azagra. En fin, déjenme que el presidente pone dinero allá en las empresas donde, en fin, tratan bien a los suyos. Llamen esto como ustedes quieran. Y ahora, por favor, yo soy de letras y muy mala con las cifras. Creo que alguna vez les he dicho que soy un verdadero desastre. Verán, un documento certifica que el hermano de Sánchez, ayúdenme a hacer las cuentas, pues se les digo que soy desastrosa, atesora dos millones de euros. Dos millones de euros. Con 273.000 euros en ingresos por su descarado enchufe. Sus ingresos por su cargo en Badajoz están muy lejos de su patrimonio acumulado. ¿Esto cómo se lo explican? Es que son unos crecimientos de patrimonio que la experiencia de vida que tenemos, yo creo que todos los que estamos en este plató, en el que dices, caray, que de repente me llegue un millón y medio o dos millones en acciones del BBVA, así, de repente, siendo músico. Hombre, Plácido Domingo a lo mejor, ¿no? Plácido Domingo, pero bueno, pero con una carrera. A Plácido Domingo, joder, hermano de Sánchez. Lo que quiero decir es que Plácido Domingo tiene una carrera detrás. Este hombre no tiene una carrera detrás, lo que tiene es un hermano, ¿no? Entonces, la Fundada de Sospecha Social crece, ¿no? Crece la Fundada de Sospecha Social. Ya volvemos a meter a otra entidad que entra al trapo, supuestamente. No, yo no creo que sea inusual el tema del patrimonio. Puede cambiarte el patrimonio por múltiples razones y no tiene un poco que se delictiva. Lo que sí es muy raro es que si tienes dos millones de euros, uno y medio los tengas en acciones del BBVA. Que precisamente, o sea, la diversificación, tú que eres del sector financiero, la diversificación que tiene ese hombre, igual tiene que hacérselo mirar, pero... No tiene buen asesor, creo. Tanta concentración, sí es sospechoso. A lo mejor ha sido muy de repente esa concentración. Es muy sospechoso. Y ahora irá diversificando. Lo que está claro es que lo primero que ha hecho ha sido que la residencia fiscal sea en Portugal. Que es otra incoherencia más de estos socialistas. Que dicen, hay que pagar impuestos, cada vez hay que pagar más impuestos, pero yo si tengo patrimonio me voy a Portugal para pagar menos impuestos. Pero su actividad la tiene aquí, ¿eh? No vale eso. Y su actividad la tiene aquí. No vale, no vale. Es que es todo la mentira. Es un fraude. La incoherencia. Una fundada sospecha social de una persona que no se ha dedicado a los negocios, que es músico, y de repente obtiene el patrimonio cuando de repente su hermano es el presidente del gobierno y de repente consigue un puesto muy bien pagado y se va a Portugal. La diputación de Badajoz no ha dicho de qué ideología es. Lo que es el socialismo, lo que es el socialismo, la mentira. El Badajoz no ha dicho de qué ideología es, ¿eh? La diputación de Badajoz. Cuando le contrataron a él es socialista. Es que depende, porque las diputaciones son pequeños parlamentitos que lo forman los núcleos de concejales rurales de toda la provincia. Entonces, las diputaciones mandan quien más concejales tiene en esa concentración. Esa es socialista. Yo, en la época que a él le nombraron, no sé quién tendría. Es un reducto, sigue siendo un reducto socialista. A pesar de las últimas elecciones. A pesar de la nueva. Han ganado la comunidad, la diputación. La diputación de Badajoz sigue siendo socialista. Lo que sí te digo es que si él reside en Portugal y trabaja en... Vive a 7 kilómetros. Son cosas indecentes. Es indecentes. Y lo mismo que te digo que yo, si tuviera un hermano como el de Ayuso, que hizo lo que hizo, siendo yo presidente de la Comunidad de Madrid, también si yo fuera presidente de gobierno de España ahora mismo diría que ese hermano, que se atreve a ser mi hermano, siendo yo quien soy, y a vivir a 10 kilómetros allá de la frontera. Entonces también diría que le retiro la palabra. Él puede vivir allí si quiere, pero los impuestos los tiene que pagar aquí. Él puede vivir donde le dé la gana, pero que tributa en España. Que le retiro la palabra. Y además yo creo que tiene que tributar aquí porque su actividad es aquí. Si no sería un fraude. Y no quiero pensar que cometa un fraude. Es que es un fraude. Que por cierto, hablando... Un presunto fraude. Hablando también, también se ha publicado hace poco que la hermana del novio de Ayuso, le dieron una plaza en un pueblo aquí en Madrid, no sé qué, en el mes de agosto, sacaron la plaza, en el mes de agosto, cuando nadie se entera de que sale una oposición. Y había tres días para presentar la candidatura para la presunción y una semana para examinarte. Vamos, que aquí el que no corre vuela y con un pantalón en el culo más todavía. Ay señor, qué lástima. Permítanme por favor que cambie de tercio. La semana que viene vamos a hablar en este programa. Jesús Ángel Rojo no saben cómo viene. Tiene información sobre Begoña Gómez, sobre el hermano, en fin, todos se lo van a contar aquí en el programa. No se lo pierdan. Bien, hoy vamos a dar un pequeño giro porque es un asunto de las últimas horas. Les queremos hablar de la gran mentira que se esconde detrás del supuesto informe de la ONU contra las leyes de concordia del Partido Popular y de Vox. En las últimas horas los medios de comunicación se han llenado de titulares en los que se afirma que la ONU reprueba duramente las leyes de concordia del PP y Vox en tres comunidades. Por considerar, titular de la SER, que atentan contra la legislación sobre derechos humanos, titular de eldiario.es. Y que, por tanto, se insta a España a adoptar las medidas necesarias. El entrecomillado que han asumido la inmensa mayoría de los medios. Bueno, yo creo que esto es infumable también porque es una denuncia del gobierno de España contra una parte de España. Es impresionante. O sea, que una comunidad autónoma, que no es un Estado. Una comunidad autónoma, por lo menos hasta ahora, no es un Estado. Y resulta que España denuncia a una parte que forma parte de ella. Y la ONU acepta esa denuncia y nos manda aquí a tres relatores para que investigue y que lo hagan de acuerdo al servicio de la denuncia del gobierno. Es increíble. Yo lo primero que querría, que no lo he leído, es lo que dice realmente la ONU. Porque todos sabemos que la SER y el país tienen una cierta tendencia, una cierta diferencia entre la verdad y lo que publican. Hay una cierta diferencia que es relevante y hay que irse al documento original. Lo segundo es que la ley de memoria histórica que hizo Zapatero, que aprueba Podemos y Sánchez, es que es un ataque absoluto a la libertad de expresión, pero no solamente a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, pero no solo a la libertad de cátedra, sino que es una condena a la mitad de los españoles. Pero oiga, ¿qué tenemos que estar en guerra y enfrentados siempre para que ustedes se mantengan en el poder? Es una guerra, pasó, pasó y ya está. Y lo que no hay que hacer es decir, y sigo, sigo persiguiendo a aquellos. Es que es curioso, 50 años después se ha optado por la ruptura, cuando en el 78 se optó por la reforma. Y ahora se está optando por la ruptura. Pero si no es solamente la ruptura, yo cuando aterrizo o desplego en Barajas, lo que veo es una gran cruz en Paragüellos. 10.000 personas que fueron asesinadas en menos de un mes. Eso es el que lo aborre. Están ahí, los asesinaron el Partido Socialista, el Partido Comunista, los anarquistas, se acabó. Antes de terminar este bloque, vamos a ver cómo Pedro Sánchez efectivamente utiliza un documento lleno de bulos para desacreditar. La ONU ha instado al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que la ley de la concordia consolida los derechos de las víctimas. Por tanto, unas supuestas filtraciones de un supuesto informe, entiendo que en ningún caso ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la comunidad valenciana. Los relatores del informe señalan que las leyes de concordia podrían llevar a invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. O sea, un Gobierno que se denuncia a sí mismo porque España es el miembro de la ONU. Es que no tiene sentido. Si tienes un problema interno, tendrás que resolverlo tú. Pero no podrás ir a la ONU y decirle, una parte de España está haciendo... Pues resuélvelo, que tú eres el Gobierno. Es increíble. Pero además de eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, el problema es que esta gente hace política en base al enfrentamiento. Lo que busca constantemente es... Es crispar, crispar. No, es generar odio, es lo peor. Se levantan para crispar todos los días. No es solo crispar, es generar odio. Como el ministro de Cultura que ha crispado al país. En lugar de... Qué provocador es Manuel Bernaldez. Ya les digo yo que es un gran provocador Manuel Bernaldez. Lo mismo lo vas a conseguir al final, por el afecto que te tengo. Hacemos un alto en el camino, bueno es tremendo, es de Aurora Boreal. La verdad es que junto con la infusión de baba, de Fernando Paz, efectivamente esto es de Aurora Boreal. Sigo pensando, señores, que esto es una broma, que es 28 de diciembre, que terminamos el programa y les digo que es broma todo. O sea que no. ¿Cómo va a pasar esto en España? Bueno, el colesterol. Esto sí que es importante, señores. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Y verán, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como por ejemplo, nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en otros sí que podemos actuar. Si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y luego realizamos un ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es Vamos con el último bloque que lo inaugura don Roberto Centeno. Un bloque nutridito, ¿eh? Acompáñennos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es